Y estamos en esta edición de Conectadas con Leticia. Leticia, nos va a comentar un poquito sobre, primero, qué es Somos Territorios, una ONG, que lanzó una aplicación para mujeres. Contame un poquito, Leticia, cómo estás. Buenas tardes. Buenas tardes. Mirá, te cuento. La ONG de la cual provenimos se llama CIGSA, Ciudades Feministas. Que es una ONG que tiene sede en la ciudad de Córdoba y que trabaja por el derecho de las mujeres a la ciudad y específicamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en espacios públicos, fortaleciendo voces colectivas de mujeres, incidiendo en políticas públicas, generando articulaciones. CIGSA tiene varios proyectos y entre esos proyectos está Somos Territorios, que es un proyecto seleccionado por el Fondo de Naciones Unidas para poner fin a las violencias contra las mujeres, de la iniciativa Spotlight. Y el app es una de las acciones que estamos desarrollando en el marco de este proyecto. El nombre completo es Somos Territorios, mujeres y actores articuladas por espacios libres de violencia. Somos Territorios tiene una multiplicidad de acciones. Tiene acciones de capacitación con organizaciones de mujeres. En estos momentos tiene, tanto en Villanueva como en Villamaría, una capacitación a funcionarios de diferentes áreas y a técnicos en este tema del derecho de las mujeres a la ciudad, y específicamente el derecho a una vida libre de violencias en los espacios públicos. Entre otras cuestiones también, estamos generando información para un observatorio, y de allí surgen datos que todavía no están en circulación, pero que podemos ir adelantando algo, que hemos ido construido en articulación con el Observatorio de Políticas Públicas de Villamaría, que nos dicen que el 73% de las mujeres encuestadas en la ciudad de Villamaría y Villanueva, dicen tener una sensación de inseguridad al transitar los espacios públicos por el solo hecho de ser mujer. O sea, no por otras cuestiones, sino el solo hecho de ser mujer les provoca esta sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que para mujeres y diversidades es más inseguro y dificultoso transitar calles, las calles, las plazas, o usar servicios públicos. Son esas violencias que suponen restricciones de ciudadanía, las que de alguna manera son, nosotras sostenemos que es la misma violencia patriarcal, la que se ejerce al interior, en el ámbito intrafamiliar, y la que se ejerce en el espacio público, pero que tiene diversos formatos, diversas connotaciones, diversas expresiones. Y en este sentido pensamos que es necesario construir ciudades y barrios en clave compartida, de inclusión. Y en este punto, una de estas acciones, como te comentaba, es esta app Tramas en Acción, que es una herramienta digital con información para el acompañamiento de situaciones de violencia de género, en donde, digamos, el propósito de la app es que en una misma plataforma portable, en cualquier celular, contenga los múltiples datos y recursos sobre la violencia, y cuenta también con información territorial georreferenciada de organismos, programas, organizaciones comunitarias y barriales vinculadas a la temática de la ciudad, específica de la ciudad. Para la realización de esta app, llevamos adelante un proceso sistematizando los recursos existentes a nivel regional y a nivel de las diferentes ciudades, para un abordaje integral de las violencias, es decir, desde la prevención, la sensibilización, la atención y la promoción de derechos. También, sí, dale. Perdón, te quiero consultar específicamente, primero, ¿cuánto hemos avanzado en el tema de la violencia? ¿O cuánto nos hemos quedado en el tiempo? Que tiene que haber estas aplicaciones para que nos ayuden en la vida cotidiana, en la vida diaria. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen para decir, esto es sumamente necesario para las calles, para la gente, para las mujeres que salimos a la calle a trabajar, a pasear, a hacer nuestras cosas desde la vida diaria, de decir, che, todo esto que venimos haciendo en estos años, ¿cuánto ha funcionado? ¿Qué es el análisis que hacen ustedes? Bueno, esto es avances y retrocesos. Entendemos que hay avances en el momento que esto, el tema de las violencias patriarcales, se consolida como un problema público. Entendemos que eso es algo que ha venido para quedarse, en estos momentos nadie puede decir o sostener que las violencias no son un problema, son un problema que nos afectan cotidianamente. Los avances, en algún momento se pensó que una vez conquistada la ley, inmediatamente nuestros problemas iban a ser solucionados. Ahora sabemos que no, que el haber llegado a la ley es solamente un punto de partida, que debemos trabajar, que se trata de un problema que tiene raigambre cultural, digamos, en donde siguen primando ciertos conservadurismos, y por eso también, y ese es el espíritu también que tiene el proyecto al trabajar. Por ejemplo, se está poniendo en marcha ahora, dentro de muy poco, a ver si recuerdo las fechas, era para el 14 y el 28 de abril, se está poniendo en marcha una capacitación para medios locales. O sea, Somos Territorio es un proyecto que trabaja articuladamente con gobiernos, organizaciones, medios locales, y tratando de llegar a la ciudadanía en general. No sé si con eso respondo. Sí, 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 me dejas pensando, Leti, me dejas pensando, porque al ser ciudadana de Villa María, yo viví toda la vida acá en Villa María, estudié, trabajo acá, hago todo acá, y decís, tienes razón lo que dices, porque es la realidad. Y quiero preguntarte específicamente, ¿cómo funciona esta aplicación que lanza Somos Territorios? Que me decías que es uno de los proyectos que tiene Somos Territorios. Es una aplicación muy sencilla, simplemente la buscan en App Store, Play Store, como Somos Territorios, pueden bajarla, es muy intuitiva, allí van a encontrar diferentes íconos, en esos íconos van a encontrar la normativa vigente, van a encontrar las normativas locales, provinciales, información necesaria para identificar y accionar ante violencias, hay una cuestión que nos parecen procedimientos, herramientas gráficas, cartillas, hay dos cuestiones que nos parecen centrales, una es que coloca el tema de las violencias en el espacio público, en general las violencias que son miradas son las que están en el ámbito intrafamiliar, y las que se encuentran en el espacio público no son consideradas como tales. Entonces hay ahí todo un material de sensibilización en ese sentido. Y también encontramos testimonios de acompañantes en estas situaciones que nos dicen cuáles son las mejores formas, lo más rápido, a dónde podés comunicarte, es como muy intuitivo, y es eso, contar con toda una serie de información dentro de una misma herramienta. Incluso para ustedes, en los medios locales les sirve también como recopilación de información, como información que se encuentra sistematizada. Claro, ¿y cómo creen que ustedes ha impactado este lanzamiento de esta aplicación? ¿Qué comentarios han tenido al respecto? Y la verdad que los comentarios vienen siendo muy buenos, no es que lanzamos la aplicación, la hemos ido probando, hemos hecho evaluaciones, sobre todo con acompañantes territoriales, que son mujeres de organizaciones sociales que realizan este tipo de acompañamientos, a mujeres en situaciones de violencia, hemos hecho evaluación con expertas, y en cuanto al despliegue de esta app, a que las mujeres en los territorios puedan apropiarse de esta herramienta, es este el proceso que estamos haciendo, a partir de notas, y vamos a construir algunos afiches, y vamos a empezar, digamos, a que se posicione como una herramienta más con la que pueden contar las mujeres en los territorios. Entonces te tengo que preguntar también, Leti, ¿cuáles son los otros proyectos que maneja Somos Territorios, SIGSA también, que me comentes un poquito, porque me decías que no es lo único que también se está realizando? Bueno, en la ciudad de Villamaría, en la ciudad de Villamaría, nosotras al momento estamos con este proyecto, SIGSA está con este proyecto, que se llama Somos Territorios, que como te decía, tiene esta pata de capacitación en el gobierno local, allí estamos trabajando con las ciudades de Villamaría y de Villanueva, hemos firmado convenio, estamos trabajando en generar un observatorio, junto al Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Villamaría, que han sido nuestras aliadas, por ejemplo, es allí que tenemos y hemos generado esta encuesta que te decía que nos surge, digamos, tratando de reconocerla, tratando de, trabajando también lo que es el derecho de las mujeres a la ciudad. En cuanto a SIGSA, viene, SIGSA es una ONG, en el Departamento Nacional, viene trabajando en un proyecto, un proyecto similar a este, que es... Bueno, buenas tardes, ya soy Hilda Rosalía Cruz, y yo voy a pintar pala, y bueno, ahora les voy a enseñar a la receta de guiso de papa verde. Bueno, comenzamos con el charque, este es el charque, y lo vamos majando aquí en la piel, y con este lo vamos majando en el charque, y así ya está. Es chancar, es aplastar la papa, para que sea más blandita, para que cueza más rápido. Después tenemos una cebolla grande, un morro rojo, dos dientes de ajo, y papas. Echa en la olla del barro, lo dejamos ahí que calente en la olla, y luego lo echamos en el aceite, y ahora lo echamos en el aceite, todas las cebollas. Así es. Y a pesar de los avances, muestra un vídeo deушки en la olla, aquí en esta tengo unika, hay datos que dicen que tiene un olero rojo, los dientes de la olla de la olla de la olla, por favor, y aquí en la olla de la olla, Trabajamos el agua caliente. Ya sale. Ahora les diéramos que cuesta. Es una media hora. En cuarenta millones. Trompo. Estos eran de los antes, de los abuelitos. Y seguimos siendo los más pobres en el mundo. Y las cifras de violencia están críticas. Entonces, nosotros entendemos que es necesario trabajar integralmente en todas. Esa es la centralidad de las políticas que lleven adelante los gobiernos locales. El arroz está posido. La papa también lo pruebo. Está posido. Esta es la media. Pero lo que hacen los gobiernos locales. Las políticas que pueden armar los gobiernos locales. Pueden hacer la diferencia entre que sea más alta. Que estas cifras sean más altas que la media. O que disminuyen de alguna manera. Entendemos que es un lugar propicio para trabajar por el derecho de las mujeres. Y construir ciudades más igualitarias. Más democráticas. Más inclusivas. Para varones y mujeres. Para todas y todos. Por supuesto. Muchísimas gracias. Te tengo que agradecer por todo lo que nos han enseñado en este ratito nada más. Y muchísimas gracias a vos por ponerte este caso al hombro. En la mochila. Con todo tu equipo. Bueno. Escúchame. Van a ser muy bienvenidas en el curso o en la capacitación a medios. La verdad que sería un aporte súper interesante que puedan estar presentes. Por supuesto que sí, Leti. Muchísimas gracias. Te agradecemos a Leti. Sí. Seguí en Canal 20. ¡Gracias!